Esto es un 6 también que había que traer para acá, es un 6 mapeyé, para los que no lo saben. Es un poco más melodioso, un poco más relajado, pero esta canción es muy especial, muy muy especial. Y en este momento, y siempre que la cante, voy a estar pensando en Don Teófilo Nieves, que aunque ya no se encuentra con nosotros, siempre que yo cante esta canción, voy a pensar en él y lo voy a tener en mente. Un gran probador, Don Teófilo Nieves, que hoy nos escucha desde el cielo, y dice así. Don Teófilo Nieves Un gran probador, Don Teófilo Nieves, que hoy nos escucha desde el cielo, y dice así. Un gran probador, Don Teófilo Nieves, que hoy nos escucha desde el cielo, y dice así. Un gran probador, Don Teófilo Nieves, que hoy nos escucha desde el cielo, y dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!